Estar ante el Señor debe ser siempre hacerse cargo de los hombres ante el Señor, que a su vez se hace cargo de todos nosotros ante el Padre. Hola amigos, esto se lo ha dicho Benedicto XVI durante la misa crismal a los sacerdotes de la diócesis de Roma. La misa crismal es la que preside el obispo y los sacerdotes de una diócesis y renuevan sus promesas sacerdotales. También es donde se bendicen los óleos para la celebración de los sacramentos. Según el Antiguo Testamento, explicó el Papa, hay dos tareas que definen la esencia del sacerdote, estar ante el Señor y servir. En primer lugar, con la frase con la que hemos comenzado, estar ante el Señor significa, en lo más profundo, hacerse cargo de los hombres, que a su vez se hacen cargo de nosotros ante el Padre. En segundo lugar, el sacerdote debe servir. Lo que hace el sacerdote es servir y realizar un servicio a Dios y un servicio a los hombres. El culto que Cristo rindió al Padre consistió en entregarse hasta el final por los hombres. El sacerdote debe integrar este culto en este servicio. Servir, dijo el Papa, implica que el sacerdote debe estar siempre en actitud de aprender, aprender a rezar, siempre de nuevo y siempre de forma más profunda. Aprender a conocer al Señor en su palabra, para que el anuncio sea más eficaz. En este sentido, servir significa cercanía, exige familiaridad. Servir implica obediencia. El siervo está a los órdenes de la palabra. La tentación de la humanidad es siempre la de querer ser totalmente autónoma. Seguir solo la propia voluntad y considerar que solo así seremos libres. Que solo gracias a una libertad sin límites, el hombre sería completamente hombre. Pero así nos ponemos en el lado opuesto de la verdad. Nada más, amigos. Te espero mañana en Dios Existe V.